...investigada por un hecho de vínculos con el narcotráfico, ¿no? O sea, una persona que trabajaba en la Fiscalía Federal tenía vínculos con el narcotráfico, o por lo menos a eso se lo acusaba, y obviamente que eso generó mucho revuelo. Bueno, hay novedades en este caso. Yo ahora estoy en línea con Matías Juárez, abogado de una de las partes. Hola, ¿cómo le va, doctor? Muy, pero muy buenos días. Nicolás lo está saludando. Nicolás, buenos días. Muchas gracias por el llamado, y porque, bueno, esto sirve para aclarar un montón de cuestiones, que la verdad que, siendo abogado litigante, nos deja un poco mal parados en ese momento, porque expone situaciones que absolutamente no eran reales. Nosotros nunca fuimos imputados en la causa. Sí se pidieron los teléfonos para investigar una posible participación delictiva de parte de todos los abogados que se pidieron los teléfonos. Y, bueno, ya se hizo y se hicieron las pericias, se extrajeron toda la información necesaria, y la conclusión es que sí existe el contacto, que sí no conocemos, como me conozco con un montón de funcionarios judiciales, pero que no hay ningún vínculo, ni ninguna conversación, ni ningún hecho, ni ningún elemento, ni fotos, ni documentación PDF, ni nada de lo que se haya transmitido a través de los teléfonos, que implique en las causas que están relacionadas e investigadas, ni con ninguna participación del fiscal apóstolo o del exfiscal apóstolo en relación a su actividad como funcionario del Ministerio Público, con las actividades que haya tenido o comunicado con cualquiera de los abogados. Yo no es que me arrogue la defensa de todos, pero nobleza obliga, son todos colegas, trabajadores igual que yo, y todos, absolutamente todos, han salido desvinculados, aunque no había ninguna vinculación, pero se la estaba investigando, no hay ninguna vinculación con la causa, ni ninguno tiene una participación activa, ni de ningún tipo, en relación a los hechos que se están investigando, que se relaciona con gente que estaban acusadas de delitos de narcotráfico y que se le otorgaban unos supuestos beneficios a cambio de colmas, como prisiones domiciliarias o libertades provisionales o cuestiones así, o sea, abusando de la justicia a cambio de dinero. En este caso, sigue la investigación en contra de los imputados, pero no hay ningún elemento que vincule a ninguno de los abogados del cual es el secuestro de teléfono, me refiero al doctor Jorge Cáceres, a la doctora Medovar, a ninguno, 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 ninguno tiene ninguna participación, la conclusión es la misma para todos, a todos nos salieron los teléfonos, algunos tenían el contacto, otros no, y el contacto se habla como de pseudónimo, de gente que hubiese podido participar en la causa, que realmente no son pseudónimos, los señores son apodos, como tenemos un montón aquí en La Roja, pero en ninguno hay ninguna participación delictiva, ni tampoco se habla de causas judiciales, incluso te cuento como dato de color o anecdótico, yo al doctor Apóstolo lo conocí, nunca tuve una causa con él como fiscal, pero sí lo conocía porque sus hijos juegan al Jalí, en el mismo club donde he jugado yo, y donde juegan mis hijos actualmente, lo he visto más veces ahí que en la fiscalía. Entonces tenía un buen trato, además él es muy deportista, nos lo hemos cruzado en la avenida, por lo que vivimos en la quebrada, en la avenida de San Francisco Trotano, en las bicicletas, y tengo buena relación como tengo con un montón de jueces, con un montón de abogados, y con un montón de gente, y con otros no tanto, por parte del oficio, pero con ninguna y ningún tipo de vinculación criminal. Y quería que eso quede claro, sé que Fénix es un medio súper serio, y que ustedes informaron la información que les llegó en ese momento, valga la redundancia, de estos allanamientos y estos procedimientos para con los teléfonos de mío y de otros abogados, y está buenísimo, y te agradezco que ahora sea clave de que no hubo ningún tipo de participación delictiva, e incluso te cuento, Nicolás, que todos, 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 prestaron las claves de sus teléfonos, los entregaron voluntariamente, no hubo que hacer investigaciones, no hubo que hacer ningún tipo de trabajo para poder desbloquear, para buscar elementos ni nada, sino que se los hubiera absolutamente abierto. En mi caso yo tengo un teléfono que son inviolables, que son, bueno, de una marca conocida, que son un poco más caros, pero de todas maneras todos hicimos lo mismo, fuimos, prestamos nuestras claves, desbloqueamos el teléfono, los dejamos abiertos, que trajo toda la información, sale cuántos contactos tengo, yo tengo cerca de 10.000, cuántas fotos, cuánto, todo, y de ninguno de esos elementos surge ningún tipo de participación delictiva mía, ni de ninguno de los abogados, en referencia a causas federales. Bien. Bueno, a ver, estoy buscando en el archivo, doctor, entre los abogados que en ese momento les realizaron los allanamientos, bueno, obviamente está usted, Jorge Cáceres, José Luis Montaparto, Paola Mebar, Andrea Fabiana Flores, ¿me falta alguien? Zapata, un doctor Zapata. Sí. Que no se nos quedó, pero insisto, Nicolás, a todos la conclusión es la misma. Es la misma. Ninguno tuvo ningún tipo de participación. En el caso federal, y en el caso de Martín Apóstolo, como te insisto, surge que tienen el contacto, que se conocen, que puede haber algún mensaje trabajando, pero ninguno relacionado con actividades. De las causas que se investigan, ni tampoco en ningún tipo de causa de el doctor Apóstolo como funcionario público del Ministerio de Fiscal. Nada de eso. Doctor, en el caso suyo, me decía que lo conocía por una cuestión, bueno, del deporte de los hijos y nada más. ¿Había tenido conversaciones vía chat con él por ese motivo? No, 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 no. Nunca. No había conversaciones de ningún tipo. No. Tenía el contacto, o sea, me sale el teléfono de él, él tiene el teléfono mío. Sí. Alguna vez me pueden haber mandado un mensaje para citarme al juzgado, para decirme, che, pero que tampoco surgen de ahí, porque hay una buena relación como la tengo con el resto de funcionarios que me dicen, che, Martín, no firmaste esto, vení, completá, o lo que tengas que hacer para agilizar trámites o para un buen diálogo laboral, digamos. Pero no hay ningún mensaje, no hay ningún elemento que sea relacionado con ningún tipo de causa federal. Bueno, ahí le aprendí la conclusión. Sí, justamente la voy a leer. Dice la conclusión y análisis con la información obtenida de los teléfonos celulares analizados y teniendo todo momento presente los datos sobrantes en manda judicial, esta prevención se encuentra en condiciones de mencionar lo siguiente, que se hallaron elementos en el cual se da a conocer una posible relación de los acusados, más precisamente de apóstolo con alguno de los abogados mencionados en el oficio judicial, cuyo dispositivo... Pedro, hacemos ahí un paréntesis. Sí. Que insisto, que nos conocemos, que nos tenemos los contactos, eso es lo que surge de ahí, de que se conocen o que pueda haber algún vínculo extra de los hechos. Ahora continuamos para... Bueno. Bueno, con alguno de los abogados mencionados en el oficio judicial, cuyos dispositivos fueron analizados, como también la relación con algunos de los seudónimos sobrantes en el oficio, conforme todo lo plasmado en el presente informe. Esta relación se trata de contactos agendados, registro de llamadas, mensajes instantáneos, archivos PDF, mencionándose que si bien pudiese existir esa relación, no se determinaron elementos relacionados a intervenciones del nombrado apóstolo como funcionario del Ministerio Público con los abogados, ni pedidos que pudieran haber hecho los abogados indicados en los acusados apóstolos Bordó, ¿sí? O sea, lo que quiere decir en la conclusión es que había algún tipo de relación, pero nada que tenga que ver con la causa, eso es lo que quiere decir, ¿no? Exactamente, y hay otros imputados ahí que son Bordón y Guerrero, que la verdad que no sé quiénes son, deben ser empleados judiciales, o sea, no los conozco por el nombre, seguramente que si los veo los conozco, porque nos conocemos con todos los empleados, porque trabajamos mucho en la justicia federal, y dice que ninguno tiene ningún tipo de vinculación con estos en referencia a intervenciones desde el Ministerio Público. Bien, perfecto. Bueno, doctor, y más allá de, bueno, de esto estrictamente técnico, que me parece perfecto, que también hay que, en el momento que salió la noticia que les hacían el allanamiento, hay que aclarar que ya está la conclusión, que no han encontrado nada. ¿Cree que tiene que ver exclusivamente con un trabajo investigativo, o ustedes lo sospecharon como algo raro, algo más que podía haber en estos allanamientos? No, yo, a ver, en ese momento, que lo hablé Fénix, porque me llamó Jorge Ocampo, que también tengo una excelente relación por abogado y por colega de ustedes, a mí lo que me pareció que era más circo que otra cosa, porque, a ver, si estos elementos hubiesen sido importantes, la causa tiene cerca de tres años, si estos elementos hubiesen sido importantes, se hubiesen hecho en forma inmediata y con participación alguna en la causa, incluso todo el procedimiento se actuó mal. Cuando se realiza un allanamiento a cualquier estudio de abogados, el código de procedimiento establece que se le debe dar participación al consejo de abogados para que pongan una suerte de veedor, porque un estudio jurídico, no solamente para nosotros, que es donde estamos trabajando, sino para cualquier persona donde va, uno siente que es un ámbito de confianza, es como que vayan y allanen la computadora de tu psicóloga, vos decís, pucha, no es algo que me vas a sentir cómodo. Entonces, todas estas cuestiones generó todo un poco, no sé si es un descrédito o un malestar en muchos clientes y en mucha gente que dicen, che, yo tengo conversaciones con vos que son, no sé, de cualquier tipo, que son íntimas, que en las relaciones de familia, en relaciones de derecho penal, de derecho civil, de lo que fuera, que nadie quiere que se exhiban y eso fue lo que generó un poco un malestar y una mala sensación para con nosotros abogados que vengan y tallan, que en mi caso no fue un allanamiento porque tenía mal el domicilio y me llamaron por teléfono y yo accedí personalmente a llevar mi teléfono, pero los otros abogados, por ejemplo el doctor Cáceres, cuando fueron, estaba con su hija más chica en el estudio trabajando, como lo hace todos los días, y entró a gendarmería como si fuese un delincuente y la hizo llorando y él pasó en esa situación y creo que él realmente la pasó muy mal. Si a mí me hubiese pasado lo mismo, la verdad que no estaría hablando de la misma forma y seguramente estaría mucho más enojado. En mi caso lo único que me expuso a mí en los medios, pero la verdad que uno que trabaja honestamente de su profesión, como lo hacemos todos, que a uno le puede parecer bien o mal, de acuerdo a las partes que representemos, porque siempre va a haber un lado que va a quedar menos contento que el otro, pero no deja de ser una situación fea para cualquier persona vivir esto cuando no sos, o que no te expones a estas situaciones porque no sos un delincuente. Sí, 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 me imagino, además porque es una causa, tal cual lo presentamos, es una causa compleja. Sí, cuando se habla de narcotráfico, la verdad que son cosas muy sensibles y la verdad que estar expuesto a eso o que te relacionen con eso es muy jodido en el ámbito familiar, en el ámbito personal, en todos los ámbitos, La Rioja es una ciudad chica, no sé cuántos restaurantes tendremos, pero habla 10 o 15 y todos nos cruzamos, los cafés también son 10 o 15 y todos nos cruzamos y el centro y el tribunal es el mismo para todos y que a veces te miran, o uno sentir que lo miran como si fuese un delincuente, la verdad que no es cómodo para nada y tampoco seguramente para nadie de mi familia, ni para los familiares de los abogados y mucho más los que los vivieron directamente, como en este caso de Jorge, que pude contactarme con él personalmente y me dice, no, Mati, me dice, vinieron acá, dos móviles de la gendarmería, entraron un montón de gendarmes, a buscar el teléfono mío que lo tenía en el bolsillo, que me lo saque y se lo di, le sacaron el teléfono que a mi hija ya estaba jugando, fue una situación súper incómoda, la hija de Jorge tiene 3 o 4 años, así que imagínate cómo lloraba y la verdad que creo que no merecíamos vivir eso. No, me imagino. Doctor, le agradezco por su tiempo, muchísimas gracias. Por favor, gracias Nicolás y te agradezco muchísimo el espacio y que se pueda con esto y un saludo grande para Néstor Gabriel. Abrazo, muchísimas gracias. Adiós. El abogado Matías Juárez, confirmando entonces que ha llegado el comunicado de la Justicia Federal con las conclusiones, ¿se acuerdan ustedes ese impacto que se generó cuando hicieron allanamientos en varios estudios jurídicos de La Rioja? Bueno, estabas hablando del caso Apóstol, caso Apóstol o caso complejo, que se lo investiga por un vínculo con el narcotráfico, por favoreciera a narcotraficantes y bajarles la pena, ¿no? Sí, eso es lo que se está investigando. Bueno, generó revuelo, abogados como Matías Juárez, Jorge Cáceres, Paola Mebar, varios conocidos, ¿no? Constantemente estamos haciéndole notas. Claro. José Luis Montaparto, Andrea Flores y me decía ahí también, bueno, Zapata. La conclusión es que ellos han entregado los celulares y en los celulares no se ha encontrado nada relacionado a la causa, ¿sí? Algún vínculo, porque bueno, obviamente judicialmente están en contacto. 11.45, por Dios, cómo se ha pasado de la mañana. Ya está Gustavo Fritz, ya está Chamical, estoy con los concursos. Están los chicos allá entregando de la Fundación Pueblo Federal las zapatillas, así que es hermoso como la cantidad de gente que se ha llegado en el día de hoy a retirar las zapatillas y las remeritas y los pantaloncitos. Ya está Eduardo Germán también, vamos, dale. En 6-6-4, indumentaria, zapatillas, accesorios para todos los deportes, también indumentaria para trekking, marcas Avia, Topper, Jaguar y mucho más. Recordá que te reciben todos los medios de pago, tarjeta naranja, plan 5 cuotas sin interés, créditos personales hasta 4 cuotas, por pago efectivo o transferencia 10% de descuento y te reciben chachos al 100%. 6-6 por peatonal Joaquín Víctor González, 132.